Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjense que si nosotros tenemos X pertenece a D e implica P de X, esta implicación va a ser verdadera aunque la primera parte sea falsa. Entonces, si ponemos una implicación, esto no representaría la frase original, porque lo que queremos es un elemento que esté en la restricción y que cumpla P de X. Y eso no estaría, sería, o mejor dicho, tendríamos un caso en el que esto no podría darse. O mejor dicho, podríamos obtener casos en los que esto no se cumpla, pero lo de la derecha sí, y por lo tanto no serían equivalentes. Así que por eso no puede ir abajo una implicación. Bien, ahora el análisis de la parte de arriba. ¿Por qué entonces en los dos no usar implicaciones? Bueno, en este caso lo que sucede es que si colocáramos aquí una conjunción. Y afirmáramos que para todo X, X pertenece al dominio y P de X. Perdón, X pertenece a la restricción, aunque quizás D no es la letra correcta porque tiene relación con dominio, pero esta es la restricción como tal. Entonces, lo que estamos afirmando aquí al colocar una conjunción es que todos los elementos del universo cumplen estar en el dominio y al mismo tiempo cumplir P de X, cosa que no es la que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que todos los elementos de la restricción o del dominio restringido van a cumplir P de X. Pero si hacemos una conjunción, estamos diciendo que todos los elementos del universo están en la restricción, cosa que no necesariamente sea cierta. Si estamos restringiendo un dominio es porque estamos quitando elementos, así que esto sería falso en sí, en general. Así que no podría ser el caso de una conjunción, pero sí de una implicación, porque aquí lo que estamos diciendo es que todos los elementos de X cumplen. Que si no están en el dominio, pues esta proposición es verdadera porque no estábamos hablando de ellos. Y los que sí están en el dominio, perdón, los que sí están en el dominio restringido, tienen que cumplir P de X, que es lo que estábamos afirmando o lo que estábamos diciendo en la proposición cuantificada del izquierdo. Entonces esas son principalmente las razones. Entonces ayer lo que nos hacía falta era considerar el conjunto de todos los elementos del universo. Correcto, el universo. Eso es lo que nos hacía falta considerar. Ok. Sí, ahora con eso ya cuadra todo. Perfecto. Bien, entonces continuamos en esta línea y lo que ahora vamos a ver es equivalencias lógicas o cómo plantear equivalencias lógicas para enunciados o proposiciones cuantificadas. Enunciados cuantificados, lo voy a colocar. Enunciados. Cuantificados. Y bueno, realmente aquí no vamos a ver una lista de tablas o algo por el estilo, como hicimos la vez pasada. Lo único es que debemos establecer cómo se dictan equivalencias lógicas en el caso de que tengamos predicados en lugar de proposiciones. Entonces, sucede que cuando tenemos enunciados que involucren predicados y cuantificadores diremos que son equivalentes cuando exactamente cuando obtengamos el mismo valor de verdad cuando obtengamos sin importar sin importar el elemento del universo perdón 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 el universo sin importar el elemento del universo sin importar el predicado que se coloque que se coloque y siempre que el dominio del discurso de las variables sea el mismo de las variables sea el mismo de las variables y la notación y la notación va a ser la misma que ya la venimos utilizando es esta de acá arriba bueno entonces para utilizar esto de acá arriba como ilustración de la definición de aquí abajo prácticamente estamos diciendo que dos proposiciones que involucren predicados y cuantificadores como las que están acá arriba van a ser equivalentes cuando no importa qué p yo ponga aquí qué p de x ponga yo aquí esto de acá arriba se va a cumplir va a tener el mismo valor de verdad sin importar qué predicado yo ponga a eso nos referimos con equivalencias lógicas para enunciados cuantificados cuando al tener expresiones que tienen cuantificadores y predicados no importa el predicado que yo coloque van a ver van a tener ambas siempre el mismo valor de verdad entonces eso es en esencia y pues podemos dar un ejemplo más un par de ejemplos déjame ver si hago uno o dos es que no sé si me gusta primero el otro y vamos a hacer solo uno porque para el otro que quería colocar necesitamos de algo más que ya vamos a revisar entonces resulta que si nosotros decimos que para todo x se cumple p de x y para todo x se cumple q de x decimos que si decimos si decimos esta conjunción en la cual cada una de las proposiciones que lo componen que la componen es un enunciado cuantificado o es una cuantificación universal por ejemplo pues esto resulta ser equivalente a la cuantificación universal de la conjunción lo cual tiene perfecto sentido es una equivalencia que se puede decir o deducir a partir de la lógica porque si nosotros decimos que para todo x se cumple p de x y también para todo x se cumple q de x bueno entonces podríamos decir que para todo x se cumplen las dos entonces es como hacer una simplificación ahí y realmente lo mismo sucedería si fuese una o aquí y pues lo mismo sucedería vamos a ver aunque el de la o vamos a analizarlo un poquito le decimos que para todo x se cumple p de x o para todo x se cumple p de x bueno puede ser un poquito puede ser no tan sencillo creo que no es exactamente lo mismo habría que revisarlo si creo que en ese caso no sería lo mismo vea por ejemplo esto si decimos que para todo x p de x o para todo x q de x esto no sería equivalente a decir que para todo x p de x o q de x y ahora les explico por qué en el lado izquierdo estamos diciendo que para todo x se cumple p de x o para todo x se cumple q de x o sea que estamos afirmando que para todos los x se cumple p de x esa es una posibilidad otra posibilidad es que para todo x se cumple q de x también pueden ser ambos pero la cuestión es que todos los x tienen que cumplir alguna de las dos o sea o todos cumplen p de x o todos cumplen q de x eso es lo que estamos diciendo mientras que en el lado derecho estamos diciendo que todos los elementos x cumplen esta disyunción pero eso lo que permite es que algunos o lo que permite es que esto sea verdadero aunque no sea lo mismo de aquí les explico la situación en el lado derecho puede ser verdadero o la disyunción puede llegar a ser verdadera con que una de las dos sea verdadera o sea que cuando yo voy recorriendo los x de todo el universo basta con que se cumpla alguna de las dos pero eso no es lo mismo que decir que todos van a cumplir p de x o que todos van a cumplir q de x aquí estoy diciendo que todos van a cumplir uno de los dos por ejemplo si fuesen números enteros y empiezo desde el uno aquí estaría diciendo de que los números desde uno dos tres así este infinito cumplen p de x o estoy diciendo que los números de o que todos los números uno dos tres así este infinito cumplen q de x pero en el lado derecho puede ser que uno cumpla p dos lo cumpla q tres lo cumpla q cuatro lo cumpla p cinco lo cumpla q seis lo cumpla p y así puedo ir intercalando entre los dos y eso que está ocurriendo no es algo que tenga el mismo valor de verdad en mi izquierda o sea que ahí no sería lo mismo solo que hay que hacerle o la idea del análisis ahí es un poco más enredada pero espero que haya quedado más o menos claro de que aquí pues todos aquí o todos aquí pero no es que van y revueltos unos aquí y otros aquí ok bien ahora otra noción de equivalencia de denunciados cuantificados que es a la que queríamos llegar es a la negación de cuantificaciones y para no ser larga la historia lo voy a resumir en dos reglas primera la negación de un enunciado o de una cuantificación universal va a ser equivalente a la negación perdón va a ser equivalente a la otra cuantificación es decir si esta era universal la otra es existencial existe x tal que la negación de p de x y la negación de una cuantificación existencial resulta ser equivalente a la cuantificación universal de la negación de p de x fíjense que esto tiene bastante sentido con el análisis de una tabla que hicimos con respecto a cuando estos enunciados o estas cuantificaciones eran verdaderas o falsas para una cuantificación universal dijimos que era falsa cuando podríamos encontrar un contraejemplo y un contraejemplo era un elemento del universo para el cual no se cumplía ahora fíjense que esa interpretación cabe completamente en este lado de la derecha decir que una cuantificación universal es falsa es decir con esta negación de aquí resulta ser equivalente a encontrar o determinar que existe un contraejemplo es decir un x que no cumpla p de x está esa relación ahí ya desde hace desde la clase desde el inicio de esa discusión en las clases anteriores ahí hemos estado trabajando en el análisis para esta negación de cuantificaciones ahora bien la contraparte la negación de una cuantificación existencial pues hayamos dicho que la cuantificación existencial era falsa cuando todos los elementos del universo no cumplían la propiedad que nos interesa es decir no existe ninguno y si no existe ninguno que lo cumpla significa que todos lo incumplen o sea no lo cumplen entonces negar que existe algo es equivalente a decir que todos los elementos no cumplen ese algo no cumplen ese x que satisface ese algo y aquí vale la pena hacer unos cuantos ejemplos en forma escrita es decir en lenguaje español porque tienden a haber varias confusiones pero vamos a ver el primer ejemplo que vamos a realizar es ajá vamos a escribir en estos ejemplos la negación de todos los políticos son ladrones si usted me dice todos los políticos son ladrones yo le digo no no es cierto entonces yo no estoy defendiendo a todos lo que me dice aquí arriba es que esto sería equivalente a decir que existe un político que no es ladrón eso es lo que le estoy diciendo yo al decir que no es cierto cuando usted dice que todos los políticos son ladrones claro no es pensamiento personal simplemente es un comentario porque si me ha tocado ver por ejemplo discusiones en comentarios de facebook en los que alguien niega niega algo que es una cuantificación universal y automáticamente automáticamente piensa que lo que estamos diciendo al negar la cuantificación universal es esto estamos afirmando de que en realidad ninguno es como está diciendo y no es así entonces solo para que busquemos mejorar los argumentos ok entonces ese es un primer ejemplo si decimos que no es cierto que todos los políticos son ladrones significaría que existe alguno que no es ladrón ahora habrá que ver el universo ¿verdad? habrá que ver si el universo son los políticos de Honduras los países de Centroamérica los países del mundo habrá que ver cuál es ese universo para decir si es verdadero o no pero bueno hacemos al siguiente ejemplo ok ¿qué tal si queremos negar la frase vamos a ver qué frase sería que no quiero usar exactamente la misma vamos a decir que hay hay personas hay personas que les gusta el calor el calor me lo acabo de inventar ok entonces si usted me dice hay personas que les gusta el calor y yo le digo no es cierto lo que yo estoy queriendo decir al decirle que no es cierto es que yo pienso que a todas las personas voy a cambiar voy a cambiar la redacción también porque ese es otro detalle que con la redacción hay que tener bastante cuidado porque como se ve si digo no es cierto que hay personas a las que les gusta el calor estaría diciendo que a ninguna sí esa sería la interpretación adecuada a ninguna persona le gusta el calor lo iba a escribir como a todas las personas no les gusta el calor pero la reacción ahí está un poquito 8 de 10 verdad no 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 está del todo bien hecha pero está así a ninguna persona le gusta el calor sería la negación de esto de aquí bien ahora tenemos unas más unas más relacionadas con matemática vamos a ver la negación de para todo x x cuadrado es mayor que x bueno esto sería equivalente a que exista un x tal que x cuadrado es menor igual que x o bueno para hacerlo en dos pasos y que se vea un poquito más existe un x tal que no cumple que x cuadrado sea mayor que x o sea existe x tal que x cuadrado es menor o igual que y si decimos que existe x tal que x cuadrado es igual a dos y lo negamos esto sería equivalente a decir que para todo x no se cumple que x cuadrado sea igual a dos o sea que para todo x x cuadrado es distinto de dos entonces cuando usted se le pida por ejemplo en una en un enunciado matemático que niegue una cuantificación no solamente aplique la regla de colocar la negación como parte del predicado sino que también efectúelo hagamos ese análisis de ese paso extra o ese paso adicional en el cual pues nosotros tenemos que interpretar cuál sería la negación de una igualdad por ejemplo o la negación de esta de esta desigualdad hay que hacer esa interpretación también y bueno lo algo más que pudiéramos decir aquí ahora ya está vemos si ahora decimos por ejemplo que o queremos ver la negación de que para todo x p de x implique q de x esto sería equivalente a decir que existe un x tal que la negación de p de x implica q de x y aquí nosotros podemos aplicarle las leyes de la lógica que nosotros aprendimos anteriormente aquí está creo que es de la tabla 7 la regla número 2 o la ley número 2 si no me equivoco en la que teníamos la negación de una implicación entonces esto sería equivalente a decir que existe x tal que p de x y no q de x y obviamente en este paso sería adecuado comentar lo que les dije ley o regla 2 tabla 7 ok entonces bueno creo que en eso ya tenemos un panorama claro de cómo hacer las negaciones de proposiciones cuantificadas y realmente es la base de lo que necesitamos porque cuando con lo que vamos a trabajar ahora que son con que se llama el tópico cuantificadores anidados ya les adelanto un poco que las negaciones es prácticamente aplicar esto mismo de arriba cuando queremos negar proposiciones que tienen cuantificadores anidados lo que hay que hacer es aplicar iterativamente estas dos reglas de aquí así que estas dos reglas son fundamentales de hecho en el libro dice aunque no me consta porque no lo he leído pero en el libro dice que estas dos reglas se conocen como leyes de de morgan para cuantificadores no me consta en el punto de que no lo he revisado yo en otras referencias pero el libro dice que así se puede encontrar a ver tengo una pregunta dice que si no se negaría ambos lados en la ley dos aquí no cuando tenemos la negación de una implicación es el primero y la negación del segundo podemos ir a revisarla esa nos dice que la negación de p implica q es equivalente a p y no q y recordemos que eso proviene de que p implica q es equivalente a no p o q y cuando hacemos la negación aquí aplicamos ley de de morgan y me va a quedar la negación de la negación de p ley de doble negación me queda p ley de de morgan me hace cambiar el signo o la conectiva y la negación de q entonces así queda bien entonces platiquemos ahora sobre los cuantificadores anidados básicamente al principio de nuestro estudio de predicados les dije que podrían haber predicados en una variable en dos variables o predicados en arios entonces cuando nosotros queremos cuantificar predicados con dos o más variables pues pues no vamos no va a hacer falta solo un cuantificador en la gran mayoría de los casos bueno técnicamente en ningún caso aunque ya vamos a ver si algo que que es la razón por la cual dije en la mayoría pero bueno entonces técnicamente nosotros necesitamos un cuantificador para cada una de las variables es decir si por ejemplo teníamos este predicado de aquí p de x coma y que represente x más y igual a cero entonces hay diferentes formas de cómo cuantificar esta proposición de aquí pero vamos a necesitar una una cuantificación para cada una de las variables o sea que aquí podríamos tener que para todo x y para todo y se cumpla que x más y es igual a cero en algún dominio pongámosle dominio los reales para tenerlo claro este sería un tipo de cuantificación pero necesitamos un cuantificador para cada variable otro tipo sería decir que para todo x existe un y tal que x más y sea igual a cero otra parecida pero con significado diferente es decir que existe un x tal que para todo y x más y es igual a cero y la última sería decir que existe un x y existe un y tal es que x más y es igual a cero ahora la razón por la que les dije que técnicamente necesitamos un cuantificador para cada variable y antes les había dicho que en la mayoría de los casos es porque en realidad esta frase de arriba nosotros podemos acortarla un poco ya que si tenemos el mismo cuantificador lo que se suele decir es que para todos x y y en el dominio se cumpla que x más y es igual a cero eso no se puede hacer nosotros dos de abajo porque son cuantificadores diferentes pero en el último si se puede hacer podemos juntarlo en un solo cuantificador y decir que existe x y y o existen x y y tales que x más y es igual a cero ya para los de arriba no hay una simplificación de notación pero lo que vamos a estudiar ahora lo que vamos a analizar ahora es cuando estas proposiciones van a ser verdad entonces vamos a estudiarlo primero de forma general y luego vamos a retomar este pequeño ejemplo para poder ilustrarlo entonces vamos a ver ok entonces analizando cuantificaciones anidadas y una especie de tablita parecida a la que hicimos arriba pero cuando eran cuando eran solamente una cuantificación pero aquí pues vamos a tener cuatro ¿por qué cuatro? bueno tenemos dos cuantificadores y dos variables principio de la multiplicación dos por dos hay cuatro si hubiesen tres variables tendríamos dos cuantificadores a ver bueno ahí hay un pequeño detalle porque acabo de interpretar o acabo de darme cuenta que la forma de interpretación fue errónea aunque no dio el mismo resultado porque si tuviéramos tres variables no serían seis no sería dos por tres sino que fíjese si fuesen tres variables tenemos el espacio de cuantificador variable espacio de cuantificador y espacio de cuantificador z aquí pueden ir dos puede ir el para todo o puede ir el existencial aquí también y aquí también como todos se tienen que hacer a la vez hay una multiplicación o sea que si fuesen tres variables tendríamos una tabla de ocho posibilidades y cuando solo son dos pues solo omitan este lado y así en general si fuesen n variables tendríamos dos a la n formas de combinar los cuantificadores pero vamos a analizar el de dos porque ya más allá es posible pero no es tan común entonces vamos a analizar lo más sencillo y pues lo demás pues vamos a tener que hacerlo cada quien cuando nos toque bien entonces donde está la tablita aquí está tenemos enunciado cuando es cuando es verdadero y cuando es falso ahora antes de seguir solo quiero hacer una pregunta aquí creo que creo que la mayoría esperaría que todos pero por lo menos la mayoría ya llevaron cálculo uno no no ok si entonces recordarán que cuando empezó la clase y empezaron a definir límite había una definición un poco rara que eran términos de épsilons y deltas entonces resulta que esa definición usa permítanme ok me llevo un fallo de conexión breve pero les decía que esa definición usa una cuantificación doble porque la definición literalmente dice que para todo épsilons mayor que cero existe un delta mayor que cero tal que si esto se cumple entonces lo otro para no dar tantos detalles que luego lo vamos a revisar queda chance pero esa es una definición que utiliza dos cuantificadores entonces ahora vamos a ver qué quería decir y mi objetivo con este análisis es que usted pueda comprender la definición de límite o mejor dicho sí de límite por definición que usted lo pueda comprender sobre todo si usted estudia matemáticas eso le va a servir porque en análisis real que es análisis matemático 1 utilizan esa noción bastante entonces es mejor llevarlo ya procesado para los demás pues nunca está de más conocer el origen o las definiciones lo que sistemas conocer una definición o entenderle una definición pues nunca es algo que uno pueda ver de menos ok entonces vamos a el enunciado primero vamos a comenzar con este de aquí el para todo x y y se cumpla p de x coma y cuando esto es verdadero ok bueno antes de eso hay otro detalle el orden de los cuantificadores también también afecta es decir aquí yo puse primero para todo x y luego existe y pero eso sería distinto si yo coloco existe y y luego para todo x sin embargo en estos dos de arriba perdón en este de arriba y en el último como es el mismo cuantificador el orden no importa el orden de los cuantificadores afecta cuando es diferente en sí el orden ok entonces realmente lo que vamos a analizar es este por eso lo puse así porque en realidad estamos analizando tanto este como este otro para todo x y para todo y se cumple p de x coma y y también estaríamos analizando para todo y y para todo x se cumple p de x coma y entonces para que lo sepa cuando los dos cuando los dos cuantificadores son el mismo no importa el orden en el que se coloque ahora cuando es verdadero cuando todos los posibles pares x coma y hacen que p de x y sea verdadera ahora cuando es falso cuando existe un par x coma y tal que p de x coma y sea falsa y eso sería un contraejemplo pues un contraejemplo pero en esta situación en la que tenemos dos variables dos variables en el predicado entonces así es es bastante parecido a la cuantificación universal original la de la en la que solo teníamos una todo lo que ahora como son dos en realidad no hablamos de un valor en específico sino de pares y ahora vamos a revisar el existencial solo por simplicidad solo porque es más fácil vamos a revisar este existen x y y tales que p de x y estamos hablando de que estamos revisando estas dos estas tres que están ahí en esa misma fila representan exactamente lo mismo son equivalentes y pues esta es verdad cuando existe un par x y tal que p de x y sea verdadero y va a ser falsa cuando para todos los pares x y se cumpla que t de x y es falsa esto como les repito es muy parecido a lo que ya habíamos platicado porque en sí la notación es la que me lo permite si se fijan esto es en esencia es como un cuantificador así que esto es muy parecido a lo que ya habíamos hecho lo interesante viene en los siguientes dos entonces si nosotros queremos analizar decir que para todo x existe y tal que p de x coma y esto hay que tenerle mucho cuidado así que bastante atención aquí esto va a ser cierto cuando sin importar el valor de x que se tenga es posible encontrar un y que puede depender de x cuando digo que puede depender de x significa que ese valor de y puede ser distinto si yo me cambio de un x a otro pero siempre va a existir un valor para el cual o para los cuales mejor dicho p de x y es verdadero y cuando va a ser falso bueno podemos podemos encontrar un x para el cual p de x y es falso sin importar sin importar el valor de y o sea que esto de aquí va a ser falso cuando prácticamente no ocurre esto es decir cuando tenemos por lo menos un x para el cual no es posible encontrar un y que lo haga verdadero por lo tanto va a ser falso sin importar el valor de y o sea va a ser falsa para todos los valores de y entonces esa es esta interpretación en este orden para todo x existe y se interpreta así ahora vamos a ver la interpretación cuando el existencial va primero entonces si nosotros queremos decir que existe x tal que para todo y p de x y se cumple entonces aquí lo que estamos diciendo o lo que tiene que ocurrir para que sea verdadero es que esta proposición va a ser verdadera cuando existe un x para el cual p de x y es verdadera sin importar el valor de y fíjense que realmente el nombre se lo dice o la forma de leerlo se lo dice existe un x tal que para todo y se cumple p de x coma y entonces fíjense que aquí este x esto es un detalle importante aquí no puede depender de y porque primero se hace la elección del x y con esa elección tenemos que comprobar que se cumple para todos los valores de y no podemos cambiarlo a medio camino porque falló entonces ese es un detalle crucial en esta parte aquí el x no puede depender de y y si dependiera cambiaría para cada y diferente entonces también por eso si si dependiera de y el valor de x seguramente cambiaría entonces ya no diríamos que existe un x que cumpla para todo y sino que tendríamos varios x que en conjunto podrían cumplirse para todo y pero ya no sería esta misma frase así es y bien esto va de aquí va a ser falso cuando para todo valor de x se puede encontrar un y de modo que p de x y sea falso esto estas últimas dos me gusta analizarlos como si fuese una especie de juego de de ajedrez también porque básicamente decir que para todo x existe un y puede interpretarse como para toda jugada que me hagan yo tengo una respuesta obviamente mi respuesta puede depender de la jugada que me han hecho pero siempre puedo encontrarla eso significaría que para todo x exista y que para toda jugada que me hagan tengo respuesta en cambio la otra existe x tal que para todo y se cumpla es como la situación de un jaque mate existe una forma en la que yo puedo hacer jaque mate y cuando está en ese jaque mate no importa lo que haga el otro jugador no va a poder liberarse del jaque entonces existe un movimiento que es el jaque mate tal que para todo movimiento que haga mi contrincante no va a salirse del jaque entonces esas son dos analogías que yo suelo utilizar para recordar y para analizar este tipo de de cuantificaciones yo espero que les pueda servir también de ayuda si no pues también tenemos esta interpretación escrita así extensa que lo dice muy claramente entonces vamos a revisar entonces lo del ejemplo de límite vamos a analizarlo decir que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a l esto resulta ser equivalente a decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 fíjense la restricción del dominio aunque aquí el dominio implícito son los reales pero hay una restricción de dominio ahí tal que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta entonces el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon esa es la definición del límite entonces cuando realmente esto se cumple bueno siguiendo la noción de aquí arriba cuando sin importar el epsilon que yo escoja yo puedo encontrar un delta de tal forma que si x cumple esto entonces f de x va a cumplir esto de aquí eso quiere decir que si en el contexto de funciones ¿verdad? que si que yo puedo vamos a ver yo defino una cercanía por ejemplo vamos a llamarle así una cercanía o qué tan cerca quiero yo que esté mi función del límite y no importa qué tan pequeña ponga yo esta cercanía o qué tan pequeña sea esta cantidad o esta distancia entre la función y el límite yo siempre puedo encontrar un delta de tal forma que los x que están alrededor de a van a cumplirme esto eso es como una forma de verlo tal vez una noción gráfica colabore aunque a tiempo no hago esta explicación de cálculo pero vamos a ver tenemos la función aquí f y el límite es l voy a colocar aquí l y aquí está a entonces lo que estamos diciendo aquí es que si yo me doy un épsilon que va a ser una distancia alrededor de este l esta distancia de aquí es épsilon y de aquí también épsilon si yo me doy una distancia ahí alrededor de l entonces el límite de la función cuando x tiende a va a ser igual a l si no importa que distancia yo me dé aquí yo puedo encontrar otra distancia acá delta voy a colocarla algo así un otro color menor verde voy a encontrar a ver ahí está puedo encontrar una distancia delta la distancia sería esta distancia de aquí a aquí de tal forma que todos los x que estén aquí adentro a ver en naranja cualquier x que esté acá adentro va a cumplirme que su imagen va a estar dentro del otro intervalo para para l eso es más o menos la definición que del límite que se nos intenta explicar en cálculo 1 pero ahora que tenemos un poquito más de conocimiento acerca de implicaciones y cuantificadores pues de repente podemos hacer un poco un poco más de análisis al respecto entonces esto de aquí en realidad es un intervalo recuerde que esto en realidad es decir que l se encuentra entre l menos f de x o mejor dicho f de x se encuentra entre epsilon más l y epsilon menos l a ver no sería aquí menos epsilon más l así que es lo que estamos diciendo aquí que a ver sería vamos a ignorar el menor que cero porque en sí solamente me está quitando un punto así que nos quedaría menos delta más a menor que x solo es para colaborar a la interpretación a más delta entonces estamos diciendo que para cualquier epsilon mayor que cero yo puedo encontrar un delta de tal forma que si x me cumple esto entonces f de x me va a cumplir esto eso es la definición del límite en sí igualmente a pesar de toda esta explicación siempre hay que procesarlo un poco pero pues con lo que ya tenemos es suficiente para poderlo analizar entonces bueno prácticamente ya tenemos el tiempo de hoy como mañana es jueves vamos a no vamos a con los míos de forma sincrónica pero sí de forma asincrónica a través de un vídeo en el cual pues realmente no falta mucho de esta parte de cuantificadores lo que nos falta es solamente las negaciones entonces es posible que mañana empecemos con en el vídeo con el último tema que es el de reglas de inferencia ok entonces mañana voy a dejar empezado ese tema de reglas de inferencia lunes y martes vamos a estar trabajando en él seguramente y pues ya del miércoles para allá ustedes van a tener libre para estudiar pero vamos a empezar con el tópico de la siguiente prueba porque no podemos retrasarnos dos días ok entonces vamos a quedarnos hasta aquí por hoy no sé si hay alguna pregunta cuando tratamos de pasar una proposición general con una restricción en el dominio a una donde no hubiera restricción tenemos que dejarla con el mismo dominio o podríamos redefinir un nuevo dominio para que ahora la proposición general se esté cumpliendo para el siguiente dominio no sé si lo voy a entender bien creo que entiendo si se puede hacer un cambio de dominio solo que no suele ser tan común que yo que yo sepa a menos en la interpretación que le di de lo que entendí de lo que me dijo pero sí por ejemplo en esta proposición de aquí los el dominio inicial eran los reales pero técnicamente pudimos haber omitido estas estas aclaraciones de que épsilon y delta son mayores que cero diciendo que directamente el dominio para esas dos variables eran los reales positivos sí 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 se podría hacer aunque no como le digo no es lo más típico porque normalmente uno termina teniendo o sea el dominio normalmente es implícito cuando uno trabaja así que se intenta tocar menos el dominio para que sea lo más implícito posible y pues las aclaraciones se hacen en la mera proposición como tal así se podría solo que no es tan común está bien gracias listo bien entonces vamos a quedarnos hasta aquí por hoy entonces seguimos trabajando mañana en el video grabado pues que tengan la tarde gracias 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 Gracias.